...que estaba siendo considerada en el estadio municipal de Tarapoto. Son seis mesas de sufragio que iban a ser instaladas este 11 de abril en el estadio municipal de Tarapoto. Un total de 2.000 electores tenían como local de votación dichas instalaciones deportivas. La OMP determinó cambiar de local por medidas de seguridad. Dichas mesas fueron trasladadas al colegio Juan Jiménez Pimentel ante la necesidad de brindar más comunidad y salvaguardar la integridad física de los electores, miembros de mesa y otros actores electorales. Víctor Cabrera Rodríguez, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Tarapoto, señaló que previo a la determinación, los miembros de mesa fueron capacitados, logrando obtener un 70% de respuesta. Referente a este proceso electoral, que como tú lo mencionas, ya no falta casi nada, son cinco días hasta el domingo. Nosotros ya estamos en la fase final de los preparativos. Estamos todavía terminando con las capacitaciones, entrega de credenciales. El día de ayer se realizó la segunda jornada de capacitación en todos los distritos de la jurisdicción que le corresponde a esta Oficina Descentralizada. En cuanto a la entrega de credenciales, ya hemos superado el 70%, o sea, ya hemos alcanzado la meta previsible para todos los procesos. De igual manera, hemos superado la meta de capacitación, que es el 57%. Eso nos da una idea de que el proceso electoral va a ser positivo, favorable, en el sentido de la organización y la concurrencia, tanto de los miembros de mesa como del personal de electores. ¿Cuánto está ya al 100% o están las mesas de sufragio ya habilitados? Claro, o sea, no tenemos mesas críticas, ya hemos superado ese tema y esperemos la concurrencia de los miembros de mesa el día domingo 11 de abril. Asimismo, el funcionario indicó que las mesas reasignadas al emblemático Jiménez Pimentel son la 073413, 073414, 073415, 073416, 073417 y la 073418, cada una con un total de 300 electores, pidió a los ciudadanos que nuevamente vuelvan a ingresar a la página de la OMPE para conocer la modificación del lugar. Solamente un local de votación que estaba siendo considerado en el estado municipal de Tarapoto, ahí habíamos dispuesto ya de seis mesas de sufragio, pero ¿qué pasa? Que el estadio no se ha concluido, por lo menos las labores preliminares, sé que están descargando material, está en un estado calamitoso que no permitiría el acceso del público, por lo cual estamos haciendo el traslado al colegio Juan Jiménez Pimentel. Entonces ahí las mesas, las seis mesas que habían en el estadio van a pasar al Juan Jiménez Pimentel. Entonces eso yo ya por otro medio también estamos haciendo la disrupción para que el día domingo no tenga contratiempo los electores y vayan directamente al Juan Jiménez Pimentel. Entonces estas personas, ¿cómo van a saber qué mesa es o si se ha movido alguna numeración? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Las mesas continúan siendo las mismas, los 300 electores por mesa, o sea, eso no ha variado. Lo único que ha variado es la ubicación. En vez de concurrir al estadio municipal, van a tener que concurrir al Jiménez Pimentel. ¿Tienen que ingresar nuevamente a la página para saber su local de votación? De preferencia que ingresen a la página, entonces ahí está la nueva ubicación. O sea, solamente ha cambiado la dirección. Asimismo, el día 11 van a ver personal de la ONPE que tiene la función de orientadores, de organizadores de fila. Entonces ellos también van a estar atentos a aquellas personas que no conozcan o no estén bien ubicados y ellos lo van a conducir hasta su mesa. Finalmente, Víctor Cabrera manifestó que la distribución del material electoral a todas las mesas de sufragio comenzará el viernes con el apoyo de la policía y el ejército peruano. Miren, el fin de semana hemos tenido la segunda jornada de capacitación para los miembros de mesa. Hemos tenido una afluencia más o menos del 25%. La primera jornada fue algo de 33%. Entonces sumado tenemos más del 50%, además de los otros métodos que se realizan, que es la capacitación en las aulas de capacitación permanente de los distintos colegios en los distintos distritos. Asimismo, también hay la capacitación virtual. Sumado todo eso, supera los 57% que es la meta. Y eso nos da ya un indicio de que el personal de miembros de mesa lo vamos a tener en óptimas condiciones. Bueno, con respecto a lo que ha sido ya el desplazamiento de material electoral, ¿se ha contemplado ya con la ambigüedad, con la seguridad previamente a los locales establecidos? Sí, ya nosotros tenemos ya todos los locales de votación ya determinados, ¿no? Justamente están en la página web para que los electores lo vean. Ya tenemos los locales. El despliegue se va a realizar el día viernes 9 de abril, ¿no? Se van con destino a cada uno de los distritos y cada uno de los locales. O sea, el material llega al local de votación y para eso ya está realizada la coordinación con Policía Nacional, que es quien le dan la seguridad, tanto en el vehículo, tanto en la carretera y también en los locales. O sea, ese material llega con plena seguridad, ¿no? Desde que sale de acá hasta que llegue el local. Asimismo, en los distintos distritos ya se van a encontrar las Fuerzas Armadas que también refuerzan esa seguridad. Justamente hoy día a las 3 de la tarde tenemos una última coordinación de seguridad con las Fuerzas Armadas, ya para de repente ajustar algunos puntos que todavía estén pendientes. ¿Su mensaje a la población? Mi mensaje, insisto, insisto en que los electores en general ingresen a la página web, ubiquen su local de votación, ubiquen la dirección de su local de votación y su mesa. Y algo que es importante también, que dentro de la lista de electores tienen una numeración, cada uno tiene un número. Eso también sale ahí en Ubica tu local. Entonces deben memorizarlo, de tal manera que cuando ingresen al aula a emitir su voto, sea más fácil ubicarlo en la mesa.